Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra última jornada de empleabilidad del año 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Queremos informarles que la charla está siendo grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Oportunamente les estaremos informando cuando ya se encuentre disponible para que puedan repasarla y también para que puedan compartirla con todas aquellas personas que ustedes consideren que pueden también aprovecharla al máximo. Queremos solicitarles muy amablemente mantener sus micrófonos silenciados y sus cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Informarles que durante la jornada de empleabilidad que hemos estado realizando durante esta semana, hemos contado con la compañía de personas profesionales especialistas en reclutamiento y selección, así como en talento humano. Estos espacios son gratuitos y están abiertos al público en general. Indicarles que el día de hoy estaremos desarrollando este espacio a las 3 de la tarde y también a las 6 de la tarde tendremos otro espacio al cual les invitamos a que nos acompañen. Será un verdadero placer. Y para finalizar nuestra jornada tendremos el día de mañana la capacitación de la Bolsa de Empleo de la Universidad. Este espacio es exclusivo para personas estudiantes y egresadas de la Universidad Castro Carazo. La charla del día de hoy se denomina la gestión de tu empleabilidad, herramientas para lograr. Queremos indicarles que durante la charla la dinámica que estaremos realizando para todas aquellas consultitas que puedan ir surgiendo es que ustedes las vayan colocando en el área del chat y nosotros vamos a estarlas compartiendo con nuestra invitada especial. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a Alice Vega Granados. Alice es profesional de talento humano con más de 12 años de experiencia en empresas multinacionales. Ocupó el cargo de gerente regional de recursos humanos para cinco países de Centroamérica. Su último puesto fue en Talent Business Partner en Cinde y actualmente brinda consultorías a empresas y grupos en temas relacionados con empleabilidad, recursos humanos y estrategias de reclutamiento. Dentro de los proyectos más importantes en los que ha participado fue liderando el proceso de intermediación laboral de Intermediación laboral de Talent Out, una iniciativa del programa Empleate del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el cual participaron más de 6 mil personas beneficiarias y más de 80 empresas. Durante el último año lideró grupos de trabajo de recursos humanos y talento de distintos sectores del país. Con ustedes, Alice Vega Granados. Alice, bienvenida. Qué gusto poder compartir contigo en esta tarde. Buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes a todos. Un gusto poder estar de nuevo por acá. De verdad, súper complacida y muy contenta de que ustedes como universidad pues se han enfocado mucho en promover todos estos temas que son de gran interés para la comunidad estudiantil. Muchísimas gracias por por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar un tema que me encanta, es el cómo gestionar o autogestionar la ampliabilidad y qué herramientas son las que tenemos al alcance para poder alcanzar. ¿Me confirmas nada más rápidamente si ya se está compartiendo ahí en la pantalla? Sí, listo. Acá la estamos observando. Ok, perfecto. Entonces, bueno, eh, esta semana estuve revisando ahí el cronograma y vi ahí varias, varios temas que que han estado eh compartiendo y uno de los temas que también vimos en la sesión que tuve el placer de compartir con ustedes, hablamos mucho sobre el contexto, sobre yo como persona y los talentos y todo, el combo de actitudes, técnicas y demás que, que tengo y como pongo a trabajar como eh o como como en práctica todas estas eh categorías que al final se complementan eh como un talento eh el día de ayer nos enfocamos más que todo en hablar sobre el contexto en el que estamos y ver realmente cuáles son estas oportunidades tangibles que están al alcance para todos nosotros entendiendo cómo es el mercado laboral de Costa Rica. Si bien es cierto eh somos muy bendecidos de tener un país en el cual se siguen abriendo oportunidades eh promovidas por el sector privado, entendemos también que somos un país chiquitito y que todo el tema que suceda ya sea en Estados Unidos o cualquier situación que suceda en Europa o en Asia directamente nos va a afectar casi que como si pasara ayer. Entonces estamos dentro de un contexto también globalizado el cual tenemos que entender muy bien para saber qué es lo que este tipo de empresas nos ponemos a pensar en en las empresas que vienen al país que son globales también se ven impactadas en cada uno de los países en los que ellas ejecutan sus eh procesos o ejecutan eh sus negocios. Entonces entendiendo eso no podemos dejar de lado el saber cuáles son las tendencias que es lo que realmente eh necesitan las empresas a las cuales nosotros en algún momento nos podamos postular. Pero bueno eso eh como preámbulo de lo de lo que conversamos ayer. Hemos escuchado el tema habilidades blandas, hemos escuchado la parte de habilidades técnicas, hablamos un poquito sobre alinear nuestra expectativa, el crear un balance entre lo que quiero, lo que soy, a dónde me veo llegar, y de cómo ir aplicando un poquito de técnica con diferentes herramientas. Eh no es fácil, ¿verdad? Hablamos y escuchamos de muchos conceptos que ahora todo el mundo pues domina en temas de habilidades blandas, habilidades del futuro, habilidades digitales, y muchos dirán, pero ¿en qué momento pasó todo esto? Si apenas estoy masticando y y entendiendo y procesando el tema de habilidades blandas, ¿verdad? ¿Y qué peso tiene esto? ¿Qué relevancia tiene esto? Eh versus lo que sería, ¿verdad? Los estudios académicos o la preparación técnica que a veces podemos debatir, ¿verdad? Entre por qué una empresa se quiere enfocar más en los títulos versus las empresas que ahora ven eh mejor el evaluar a las personas por sus competencias. Entonces, es muchísima información, ¿verdad? De las que estamos todos eh como 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 dicen un poquillo atropellados y y bombardeados eh son muchísimos términos, pero les prometo que hoy vamos a aprender algunos para poder desemarañar ahí dudas que tengamos sobre qué significa uno y qué significa el otro y también les voy a dejar de tarea que ustedes si les llama la atención el tema investiguen un poquito más con un par de links que les voy a compartir también para que esa información pues les sea eh beneficiosa en sus búsquedas de trabajo. Entonces, ¿por qué tantos términos distintos y al final podríamos pensar que yo como persona, ¿verdad? Ya ya nací así, este ya eh de una historia, he generado experiencia, entonces, ¿por qué categorizar o por qué segmentar tanto el tema de las habilidades? Bueno, mucho de esto se debe y aunque a algunos no nos gusta estar mencionando todo el tiempo el tema de la pandemia, sin duda alguna, el tema de la pandemia hizo que a nivel mundial, mucho de los procesos y de las estrategias que las empresas tenían en sus agendas de trabajo, se aceleraran increíblemente. Ahora, en estos días, podemos ver empresas las cuales ni siquiera se dedican a ofrecer servicios en áreas de tecnología, contratando programadores, desarrolladores, eh personas, eh expertas en bases, bases de datos, análisis de datos, eh project management, y ahí podemos enlistar un team team de eh profesiones que hace poco, hace tal vez tres años, tal vez no eran las más apetecidas por las organizaciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ¿por qué tenemos que entender qué fue lo que pasó? Porque en el momento que usted tenga la oportunidad de asustarse a conversar con un reclutador, con un gerente, con un encargado de de gestión de talento, ustedes tienen que entender qué es lo que a ellos se les está exigiendo en la escalerita del organigrama de la empresa, para entender hacia dónde quiere ir la visión y la misión de la organización, porque eso es lo que se va a ver reflejado desde el principio con un proceso de reclutamiento. Entonces, a nosotros ir sumamente preparados e informados, vamos a poder, como que dicen, dar en el punto a lo que realmente ellos quieren escuchar. Y no solo por decirlo, también tenemos que entender y eh razonar bastante qué hay detrás de esto. Entonces, les contaba que muchas organizaciones así no se dediquen a eh proveer servicios en tecnología, por ejemplo, vemos que le preguntan, ah, ¿y usted qué sistema sabe? Este, ¿cuántas herramientas han manejado? Eh, ¿qué sabe usted de base de datos? Y empiezan a hacer un montón de preguntas para que uno dice, pero es que yo no voy para ese tipo de puesto. La respuesta es muy sencilla. La situación es que todos hemos tenido que pasar por un proceso de transformación y cambios. y eso también yo sé que lo han escuchado, pero ¿qué significa eso en las empresas? Significa que han tenido que digitalizar y aprender a mejorar sus procesos mientras se siguen ejecutando. Ninguna empresa puede decir, bueno, hagamos una pausa hoy. Todos nos vamos a sentar y vamos a pensar en cómo vamos a mejorar el proceso. Esta semana solo eso vamos a hacer. No se puede, no es realista. Las empresas, los colaboradores, los gerentes a cargo tienen que utilizar muchísima estrategia, tener un muy buen manejo de los recursos para poder no solo seguir haciendo lo que tienen que hacer, sino hacerlo de una forma en un ambiente digitalizado, virtualizado y que esto se mantenga o manteniendo un alto nivel de servicio para el cliente final. Entonces, acabo de decir un montón de palabras claves que al final vamos a aprender a utilizar para que la persona, de nuevo, que está enfrente y dándole la oportunidad a usted de pasar por un proceso de entrevista, un proceso de reclutamiento, ya vean ustedes esa capacidad de entender el detrás de escena de la necesidad que tienen las empresas. Entonces, dicho esto, no sé si alguna vez han escuchado hablar del World Economic Forum. Esta entidad se encarga de publicar ciertos informes y estar constantemente actualizando temas en torno a lo que es empleabilidad, en lo que es necesidades de las empresas a nivel mundial y uno de los más importantes que usamos como referencia a las personas que trabajamos en esta área es el tema de las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades más requeridas? ¿Cuáles son las famosas habilidades para el futuro? ¿Cuál es el ranking de acuerdo a los top empleadores para que ellos ven que es necesario en su organización? Y acá les pido disculpas porque normalmente la información que encuentro está en inglés, pero la vamos a ir leyendo juntos y si tienen alguna duda pueden interrumpirme y hacer sus preguntas en el chat. Me gustaría que vayamos aclarando esas dudas en el momento y no que se las guarden al final porque a veces uno se le olvida. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Esta institución es referente para poder tener información a la mano sobre qué es lo que dicen las empresas grandes, esas empresas que han demostrado tanta estabilidad a lo largo de los años, empresas que cada vez vemos más bien más fuertes y que han pasado por un momento, por muchos momentos de cambio también y que conocen y saben cuál es esa estrategia o esa carta para ser realmente exitoso y tener colaboradores altamente exitosos. Acá vemos una lista de competencias que antes se pensaba y se decía, bueno, de aquí al 2025, de aquí al 2000 y tanto, bueno, ya vamos por el 2022 y este año se fue rapidísimo, está la vuelta de la esquina del 2023, entonces podemos pensar que incluso estas proyecciones ya las vemos en nuestro entorno. Una de las primeras competencias que vemos acá es la parte de pensamiento analítico e innovación y recuerden todo esto que les conté antes, ¿verdad? En un contexto normal las empresas trabajaban y probablemente priorizaban algún tipo de cambio, no sé, no sé, cambiarse de oficina, reestructurar un departamento, ver cómo manejaban o eran más eficientes en temas de recursos, pero ahora, ¿verdad? Lo que les conté, hay una aceleración de todas esas iniciativas, más el tener que digitalizarse, aplicar procesos de mejora y virtualizar muchos de los procesos que tienen. Entonces, el proceso analítico claramente este es indispensable cuando usted necesita hacer una mejora de procesos. También hablábamos ayer de cómo veíamos que en Costa Rica antes hacíamos cosas muy transaccionales o los puestos eran muy transaccionales y se ha dado una evolución gracias a esta transformación en donde cada vez se nota que acá podemos tener un proceso de análisis y manejar procesos mucho más complejos que incluso han cerrado oficinas en otros países porque traen el trabajo para Costa Rica. Entonces, eso se da a que el talento local ha podido demostrar tener muchas de estas competencias, empezando por lo que es un pensamiento analítico. La parte de el aprendizaje continuo, eso también lo escuchamos muchísimo, pero ¿a qué se refiere con aprendizaje continuo? Que usted nunca deje de informarse, que así como usted en algún momento usó una herramienta, que después usted vea que hay versiones, cuáles son unos programas similares. Si usted en algún momento, no sé, utilizaba solo Zoom, vea que después todos aprendemos a usar Teams y luego Google Meet y ahí hemos ido, hemos ido el mismo mundo y todo el entorno en el que estamos nos va empujando a hacer uso de nuevas herramientas y eso nos ayuda a que nuestra educación digital sea mejor comparada a otros. La parte de resolver problemas complejos, les contaba también, con el tema de los call centers, verá que antes era como muy transaccional, usted venía, contestaba, escuchaba al cliente al otro lado, discutía y se enojaba y usted le daba una solución y lo transfería y él no estaba satisfecho. Ahora vemos cada vez más personas siendo analistas, siendo los que ejecutan o buscan o buscan soluciones a esas respuestas y no solo en el ámbito de servicios, sino en muchas otras rachas, como decimos también ayer, por ejemplo, en el campo de manufactura, en todo lo que es, por ejemplo, la parte de especialidades médica, en especialidad y así sucesivamente. Entonces, vemos como cada una de estas competencias realmente tiene un significado atrás, tiene una razón del por qué. Entonces, ¿de qué nos sirve saber este contexto? Pues nos sirve porque al final ustedes tienen que saber cómo alinear toda esta información como una ventaja competitiva a la hora de presentarse ante un proceso de reclutamiento o proceso de entrevista. Ahora, ¿qué otro contexto tenemos que saber? Dicen las estadísticas, y esos son dos términos que vamos a repasar el día de hoy, tal vez ustedes lo han escuchado por ahí, que más del 50% de los colaboradores que están activos en las organizaciones necesitan pasar por procesos de upskilling o reskilling. Pero, ¿qué significa un upskilling y un reskilling? ¿Qué tan retador es esto? Si ni siquiera yo he llegado a ser parte de la fuerza laboral, ¿cómo es posible que desde ya me estén diciendo que incluso los trabajadores actuales casi que están un poquito desactualizados y tienen que estar en constante formación? Pues sí, eso también sucedió gracias al tema de la aceleración y la transformación que nos dejó la pandemia. Entonces, repasemos un poco qué son los conceptos del upskilling y de reskilling. El upskilling, y les voy a pasar ahorita el link para que lean bastante ese artículo, está súper interesante y me encanta que usen un lenguaje súper fácil de entenderlo. Según una de las empresas que también se dedica a hacer estudios, nos cuenta que el upskilling es el proceso en el cual se deben reforzar algunas habilidades, puede ser de las que ya estudiamos anteriormente, o de las que ya el trabajador tiene para mejorar su desempeño en el área de conocimiento, en el área en la que ya es experto, aún así tiene que buscar o hay espacio para mejorar. Dice que esto iba también enfocado a la otra parte, que es el tema de las competencias digitales. Puede que una persona era sumamente buena haciendo diseños o era sumamente buena haciendo conferencias o incluso las personas que dan entrenamiento en las empresas, pues, ¿verdad?, tenían ahí como todas sus herramientas e insumos para poder dar una buena clase. Pues ahora esas personas y muchos, ¿verdad?, han tenido que aprender otro tipo de métodos en el cual puedan ejecutar de mejor manera su trabajo. Entonces, ahí vamos viendo cómo, aunque sea algo muy sencillo y algo muy que existe desde hace mucho tiempo, de igual forma ha requerido, que tenga una adaptación a la situación actual. Y esto me trae a pensar, ¿verdad?, en nuestro contexto, cómo tuvieron que hacer muchos profesores, como nosotros como estudiantes, nos tuvimos que adaptar a llevar clases, ¿verdad?, de números o clases de laboratorio que eran tan indispensables y que era tan rico tener como ese contacto y esa comunicación entre compañeros a pasar a un mundo totalmente virtualizado, ¿verdad?, y cómo trabajar todo el tema de las relaciones y demás estando cada quien en su casa y aprendiendo sobre un tema que probablemente era bastante retador. Entonces, el outskilling está presente en muchas de las cosas que hemos vivido. Y el otro concepto es el de reskilling. El de reskilling tiene que ver con o hace referencia a las competencias adyacentes o complementarias para que el trabajador pueda dar un giro al puesto que tenía y ejecutar nuevas funciones. Entonces, no hemos ni empezado a trabajar, pensarán algunos, pero en su momento yo lo veo con mi hijo que está en noveno y no sé qué va a pasar de aquí a dos años y qué carrera va a escoger. Y yo digo, bueno, si ya estas transformaciones se están dando a un ritmo tan acelerado en nuestras empresas, para ellos en el momento que tengan que llegar a tomar una decisión sobre qué quieren estudiar o qué quieren buscar, va a ser bastante complejo porque en realidad, si lo vemos, las empresas ahora quieren que sepamos de todo un poco y que seamos muy atléticos, que seamos integrales, que así como podemos atender a alguien, podamos hacer informes, podamos hacer reportes, podamos presentarlos y bueno, así sucesivamente. Entonces, como les decía ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque ya cuando entiendo el contexto de qué es lo que ellos buscan y a qué se refieren ellos con, cuéntame acerca de alguna experiencia en la que usted haya tenido que aceptar un cambio o alguna experiencia en la que usted haya tenido que hacer algo diferente de como lo venía haciendo antes. Cuénteme acerca de una experiencia en la cual tuvo que ejecutar una tarea sin las herramientas que ocupaba. Y todo este tema de evaluaciones que hacen las empresas, tienen que ver con la capacidad que usted tenga de respuesta ante una situación retadora que van a encontrar en el trabajo. Entonces, de nuevo, todo esto son insumos y entre más preparados y más información ustedes tengan, más cómodos y ahora vamos a ver, nos va a generar mucha más confianza en el momento de que tengamos que dar una respuesta de este tipo. Entonces, ya entendimos un poquito del contexto, ¿verdad? Sobre el cual están las empresas y cambios y todo esto. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros como individuos al momento que ya tomamos la decisión, uno, o de cambiar de trabajo, o dos, de empezar apenas a ser parte de la fuerza laboral? Definitivamente es un proceso que requiere un plan. Y eso, de nuevo, va a ir alineado a la motivación que usted tenga y del tipo de puestos que usted requiera. Puede que usted sea una persona que no le guste pensar mucho las cosas y le guste ser un poco más proactivo y de repente le sale muy bien el poder responder rápido. O puede ser una persona que lo motive realmente a tener un plan y saber cómo prepararse para diferentes escenarios. Entonces, el plan y la sugerencia que les traigo el día de hoy y parte de lo que hacemos también en Mensis es preparar a las personas a que sepan escoger qué camino llevar para la ampliabilidad. Entonces, ¿cuáles son algunas fases que podemos utilizar o aplicar en nuestro plan? Número uno, investigar. A veces nada más vemos los anuncios y decimos este como que sí me suena, este como que sí me llama la atención, esta no sé ni qué empresa es, pero digamos que sí quiero trabajar ahí. O puede ser incluso que ya usted desde hace mucho tiempo dice así aspiracionalmente, yo quiero trabajar en Procter & Gamble, yo quiero trabajar en Amazon, yo quiero trabajar en la mejor empresa de servidores y que sea una empresa importantísima como VMware o como esta, como la otra. Entonces, puede que sea aspiracional y usted en algún momento quiera verse trabajando ahí. Entonces, independientemente de si ya lo tienes, si lo ha pensado o si no lo tienes, le recomiendo que haga una investigación. Una investigación acerca de qué, bueno, cuál es el proceso que sigue esa empresa, qué es lo que ellos buscan en los perfiles y cómo sabemos eso. Pues gracias a las herramientas y a lo que han estado ustedes repasando esta semana, por ejemplo, LinkedIn y muchas de las plataformas de empleo nos dan insumos como lo que son las descripciones de puestos. Mediante las descripciones de puestos, podemos obtener información sobre cuáles son los valores de liderazgo que se van a evaluar en esa posición, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, por ejemplo, digitales o técnicas que requiere la posición y ahí podemos ir haciendo un checklist. Podemos ir haciendo un checklist para decir, bueno, esto sí, 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 yo veo que yo lo tengo, esta parte creo que no, pero podría complementarla con algo más. Entonces, el poder investigar sobre las empresas y estas descripciones y el tipo de puestos que están buscando, pues nos van a ir guiando poco a poco a un fin. La segunda parte es analizar. Analizar si yo, cuál es como este, como cuando uno entra, ¿verdad? Y le hace match o no le hace match. Bueno, mire, estos son sus preferencias, entonces, esto es lo que más la herramienta por el tema de los algoritmos y demás le va a recomendar. Entonces, usted se pone a analizar si realmente lo que usted está, lo que la empresa le está ofreciendo o las oportunidades que han visto publicadas son realmente carreras afín o puestos afín a lo que usted o usted se ve trabajando. Porque muchas veces, y bueno, pongo ejemplo otra vez a mi hijo. En pandemia, antes de pandemia, siempre pensamos que él quería estudiar algo de informática. Y él decía, no importa, yo quiero pasar todo el día en una computadora y yo quiero desarmarla y yo quiero aprender de todo lo que tenga que ver con el mundo de las computadoras. Después de ver a la mamá y a los tíos y a toda la familia trabajando horas y horas en pandemia frente a una computadora, él llegó y dijo, yo necesito un trabajo donde me pueda mover, donde pueda caminar, donde pueda ir a ver gente. Yo no quiero estar pegado a una computadora. Porque tuvo una experiencia, ahora claramente fue algo extremo, lo podemos decir, porque eran tiempos en los que no podíamos ni salir. Y bueno, gracias a Dios por el trabajo que se podía seguir ejecutando desde casa. Pero eso le hizo cambiar y decía, mami, yo me quiero ver ahora mejor, no sé, en un laboratorio, experimentando, haciendo cosas nuevas, aprendiendo cosas distintas. Entonces, eso, ¿verdad? El poder usted ser realista y analizar qué le ofrece una empresa o cómo es el tipo de trabajo en esa empresa, lo puede llegar a usted a ayudar a tomar la decisión si realmente ahí es donde usted quiere verlo. Ese es el proceso de analizar. Luego, el de alinear es donde vamos a ir viendo las coincidencias. Como les decía, ver si realmente yo cuento con la mayoría de los requisitos, si me falta uno o dos, bueno, son cosas que puedo aprender en corto tiempo. Son cosas que de hecho veo dentro de mi plan de estudio y que puedo complementar con una, dos o tres cosas más. Entonces, toda esa parte de alineamiento realmente sirve mucho también para que usted se dé cuenta cómo está usted en comparación al resto. ¿Verdad? Porque desafortunadamente no estamos solos en este mundo. Tenemos una gran competencia. Sí, bueno, lo que no tiene culanito lo va a tener cutanito. Entonces, lo importante es complementar y reforzar bastante ese perfil para que sea mucho más atractivo para las organizaciones. Y por último, crear. ¿Qué es lo que voy a crear? Y ayer lo vimos también, hoy les vi una pincelada, que es crear una caja de herramientas, una carta de presentación, manejo de redes e incluso prepararme para una futura entrevista en la cual yo voy a estar mucho más seguro, confiado para un proceso de reclutamiento en el momento que sea. A veces decidimos empezar a aplicar, pero no estamos pensando conscientemente que en el momento que usted mande esa información, hay un millón de posibilidades. Puede que lo llamen al mismo día, puede que nunca lo llamen, puede que le llegue un color automático y que le digan gracias, pero no gracias. Puede que le digan venga presencialmente mañana. Un millón de posibilidades en el momento que se toma la decisión de empezar a hacer, de buscar trabajo activamente. Entonces, tenemos que tener todo este plan, ya ejecutar una estrategia de empleabilidad para que podamos llegar y alcanzar un proceso efectivo. En Mensis nos llegan muchas personas que, bueno, dicen, la verdad es que yo creo que mi currículum está bien, porque me han estado llamando. Recibo dos o tres llamadas al mes y me preguntan sobre mi experiencia y luego ahí como que empiezo ya a tener otras pruebas o entrevistas con gerentes. Entonces, ellos dicen, puede que mi currículum esté bien, pero algo en el proceso me está haciendo quedarme de lado. Ya son dos, tres, cuatro, cinco procesos en los cuales no avanza. Hay personas que dicen, bueno, yo les quiero recibir llamadas. Puede que mi currículum no esté vendiendo o no esté transmitiendo toda la información que está en mí y yo no me veo reflejado en mi currículum. Entonces, a mí esa parte me encanta porque yo les digo, el currículum siempre tiene que tener algo, hay que humanizarlo, tiene que tener algo que realmente se note esa calidez y esa parte humana de ustedes. A veces recibimos muchísimas preguntas de cuál es el currículum perfecto. No hay un currículum perfecto. El currículum perfecto es con el que usted se sienta cómodo y el cual permita empezar una conversación para que, como mencionaba también anteriormente, ustedes dirijan a la persona hacia una conversación, hacia un enfoque donde destaque su conocimiento, su experiencia, tu personalidad. Entonces, el currículum perfecto es el que usted realmente se sienta que lo representa. Y a veces somos un poquito robotizados y entonces he visto casos de casos hasta que tratan de hacer copy-paste de estas descripciones que he puesto y he visto hasta reels y tiktoks y toda esa cosa donde la gente dice, ah, ¿qué pasa la tendencia? Si lo pones igualito, igualito, las coincidencias y las posibilidades de que te contacten son súper altas. Bueno, eso tiene toda una ciencia detrás. Y no es tan cierto. Probablemente lo que quieren decir es que sí, efectivamente la transformación digital también nos ha llevado a un punto donde muchas empresas que contratan incluso de forma masiva o que tienen recursos muy amplios en los departamentos de recursos humanos o de reclutamiento han podido programar su sistema para que les ayude a encontrar candidatos que tengan mayor coincidencia con el perfil de puesto. Entonces, hasta para eso tenemos que saber, ver a cómo está aplicada todo el tema de la transformación digital en los procesos de reclutamiento. Y bueno, eso realmente hay formas de poderlo trabajar con palabras claves, incluyendo cierta información en el currículum, pero no significa que uno tenga que jalar y hacer un copy paste y prácticamente decir, bueno, yo soy asistente legal, busco una descripción de puesto de un asistente legal y lo copio. No, así a ese punto no. Entonces, como les decía, esa primera carta es a mí realmente me apasiona el tema y bueno, dedicarle un ratito a hacer ese currículum, a crearlo al punto que usted se sienta reflejado y se sienta satisfecho con la información que está ahí, es súper indispensable para que sea su carta de presentación ante estas personas. Luego, verá, el uso de redes. Si usted decidió y encontró, bueno, este puesto es el que me interesa, tomo la decisión pensada y razonada que voy a aplicar ahí, entonces investigo sobre esa empresa, ¿verdad? Porque si ya sé que existe una posibilidad de que me lleguen a contactar, necesito estar empapado e informado sobre qué hace la empresa, cuáles son aquellos retos que están encontrando sobre innovación, sobre digitalización, si están pasándose de un sistema a otro, si están con la tendencia de sostenibilidad. Todos esos temas importantes, todas las empresas lo comparten en sus perfiles. y otros, otro montón de actividades como un poco más ya tropicalizado, lo que se hace en cada país, lo que se hace en cada oficina, qué tipo de eventos, se puede ver el tema de la cultura organizacional, qué celebraciones hacen, que si hacen carreras, que si incentivan mucho que las personas hagan ejercicio, o si más bien los vemos que todo el tiempo pasan regalando dulces, y haciendo este tipo de actividades, hay como más de team building. Entonces hay muchísima información y tenemos que saber sacarle el provecho a esos perfiles y a esa plataforma que nos da una mirada hacia el tipo de empresa a la cual nosotros nos estamos proyectando. Entonces LinkedIn, como lo vemos en los programas de Mensis, es una herramienta que podemos aprender a utilizar, no solo para la búsqueda de trabajo, sino también para hacer network. De nuevo, si tenemos así como una empresa a la que aspiramos algún día poder llegar, entonces cuáles son las oportunidades que ofrece esa empresa, quiénes son los reclutadores, quiénes son los representantes de esa empresa. ¿Ya los tengo dentro de mi red o no? Bueno, estamos a un clic de tener un contacto con un CEO, con una directora de recursos humanos, con un reclutador, con un gerente de área. Entonces hay que sacar provecho. Y bueno, LinkedIn no es solo para búsqueda de trabajo, sino también para ese network en temas laborales, ¿verdad? Que son tan importantes. Y también en temas de capacitación. Últimamente, pues ahí he estado viendo mucho la parte del e-learning, del linkering, que incluso se aprovecha porque hay muchos blogs, hay personas que se dedican a escribir informes y recursos para temas de empleabilidad. Entonces, bueno, hay que sacarle el mayor provecho a este tipo de herramientas. Y bueno, todo esto, pues nos va a ayudar también para estar preparados para una posible entrevista, que es algo que también nos gusta hacer en meses. Preparar a las personas, hacer una simulación de entrevista, en la cual hacemos incluso preguntas, ¿verdad? Por aquí se los tenía preguntas difíciles y cómo saber responder puntualmente ante estas preguntas difíciles. Temas que a veces uno no sabe, ¿verdad? Si es mejor no ponerlos o sí ponerlos en el currículum. Entonces, practicamos y hacemos inventarios de ejemplos o casos por los que ustedes hayan pasado. Me pasa mucho con estudiantes que son los que han dedicado a la universidad y dicen, ¿ahora qué hago? Si me hacen una entrevista estructurada, por ejemplo, con medio competencia, ¿qué voy a contar? Si todos son escenarios y casos y dígame qué ha hecho. Y bueno, es riquísimo sacarle provecho también a las experiencias de vida, que muchas veces las omitimos. Y gracias a toda esta transformación de habilidades que repasamos al principio, esto se aplica no solo en entornos de trabajo. Cada situación que tenemos a nivel familiar, a nivel social, nos ha hecho y nos ha generado algún tipo de experiencia a la cual podemos compartir. Todos somos buenos para algo, solo tenemos que reafirmar y unir esos talentos y esas habilidades que la vida y que durante el tiempo de nuestra historia hemos podido ir describiendo. Y entre más seguro y más preparado esté usted para poder hablar de usted mismo, mejor le va a ir a las entrevistas. Esta semana conversaba con una chica que está sacando bachillerato internacional. Ya está en procesos de entrevista porque si yo apenas salgo al colegio necesito trabajar. Y me contó que ya le han hecho hasta tres entrevistas y las entrevistas duran más de una hora. Cualquiera podría decir es que qué va a hablar una chica de colegio con diferentes gerentes. Y bueno, cuando me contó el tipo de empresa, me encanta porque esa empresa la conozco y sé que le encanta desarrollar talento nuevo y se enfoca en todo lo que son las habilidades de la vida de las personas. Entonces probablemente si ella tuvo alguna vez la oportunidad de hacer un proyecto, trabajar en equipo, preparar algún experimento, lo que fuese, ha sabido cómo contar esa historia o esas historias en su proceso de reclutamiento. Y bueno, no sabemos, ahí les contaré después cómo termina la historia y si efectivamente la contratan, pero para ella ya ha sido una experiencia enriquecedora porque tanto ella como la persona que está al frente evaluándola valoran toda esa información y toda esa historia que tiene ella a su portada. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Con toda una experiencia ya universitaria o si en algún momento han tenido la posibilidad de hacer una práctica, de hacer voluntariado, etcétera, todo eso, todo eso es nuestro inventario de casos de vida y de ejemplos de vida que podamos utilizar para un proceso de entrevista estructurado, por ejemplo. Y como les decía, el poder sacarle provecho a todo lo que es las redes, ¿verdad? El estar informado, el que usted diga, bueno, ¿por qué está en interés a esta empresa o qué le llamó la atención a la empresa? Bueno, pues leí un poquito sobre los pilares de liderazgo. Me gustó mucho ver que la empresa promueve que haya igualdad, promueve que hayan tantas mujeres en posiciones de gerencia, promueven que las personas sigan estudiando y así sucesivamente, poco a poco, ustedes, ¿verdad? Van demostrando también ese skill de investigación y de saber hacer búsquedas efectivas de datos que al final les van a ayudar a complementar sus procesos. Entonces, bueno, eso es un poquito también de lo que les cuento que hacemos en Mentis y parte del plan de lo que yo les decía que es importantísimo tener al momento que tomamos la decisión. ¿Qué pasa cuando empezamos en estos procesos? A veces puede que ya hayan tenido una mala experiencia, como les decía, a veces uno no ha terminado de aplicar a un puesto y ya te llega un correo de muchas gracias y le hicimos tu aplicación pero ya no vamos a proceder. Entonces, qué difícil porque están dejando y te lo digo mucho a las empresas, están dejando en manos un sistema, de un algoritmo el poder filtrar, el poder tener esa conexión con la persona para poder determinar si realmente hace un fit o un match en su empresa. Pero bueno, es parte de lo que nos tenemos que adaptar a toda esta transformación digital. Puede que haya sido una mala experiencia en un trabajo anterior, puede ser que no tenga experiencia del todo. Independientemente de eso, la preparación nos va a generar confianza. Tenemos que hacer las cosas de una forma distinta y como las veníamos haciendo si queremos tener resultados diferentes y resultados positivos. Entonces, cuando empezamos en el taller individual donde guiamos a las personas y les decimos, bueno, este es su plan, esto es lo que usted va a obtener. Pero yo siempre les digo, lo comparto con ustedes como tip también, qué es lo que usted debe traer a este proceso. Cuando ya usted toma la decisión, qué es lo que usted debe traer, bueno, tengo que traer creatividad. A veces, cuando le digo esto a los financieros o a los contadores, se quedan así como, nosotros y la creatividad como que no es una palabra que usted va a ver en mi currículum, ¿verdad? Y yo les digo, no, la creatividad está presente porque vamos a diseñar, vamos a inventar algo que va a estar en nosotros y estamos hablando en nuestro currículum, nuestro perfil, o sea, vamos a ser creativos en cómo diferenciarnos de todo lo homologal, de todo lo que ya vemos, que es tendencia y todo lo que está ahí. Entonces, si usted no se muestra creativo desde el proceso, entonces, la otra persona o las otras personas que están en el lugar no van a percibir como ese valor agregado a tu perfil. Entonces, la creatividad de alguna forma la tenemos que tener presente y la tenemos que ir desarrollando. Compromiso, ¿por qué compromiso? Bueno, porque a veces somos un poquillo vaguillos en el sentido de decir, ay, qué cansado, ya apliqué como para cinco puestos, ¿verdad? Y esto en la era digital, antes, ¿verdad? Aplicar a cinco puestos era, vaya, saqué copia, hágase sus folders y empiece a andar en las diferentes empresas que, por cierto, las encontramos en el periódico del domingo que era cuando más anuncios de empleo salían y vaya, toque la puerta a ver si le abren y le reciben el público. Ahora no, ahora estamos, como les decía ahora, a un clic, a una llamada, a un chat de tener contacto con personas encargadas de procesos de reclipamiento en las organizaciones. Entonces, si no nos comprometemos a realmente planear y ejecutar nuestro plan de empleabilidad de forma disciplinada, va a ser muy difícil para que un poco tiempo pueda ser éxito. y también el compromiso va mucho a que, por ejemplo, que la empresa le diga, bueno, te voy a mandar pruebas, necesito que me las envíes tal día, tal hora, o incluso que le digan, bueno, tiene disponibilidad para cuándo y que usted sepa cómo está su agenda, para cuándo puede dedicar un espacio en un momento tranquilo, adecuado para poder prepararse esa llamada o hacer esa entrevista. Compromiso también a investigar lo que hablamos, a saber más sobre la empresa, sobre el puesto. Entonces, ese compromiso también viene desde antes que es necesario para ser exitoso. Y finalmente, ¿qué ganamos con todo esto? Pues, al estar preparados y saber hacia dónde vamos, eso nos va a generar confianza. Y esto sirve muchísimo para las personas que a veces se ponen muy, muy nerviosas y que no son muy buenas improvisando y que tal vez, ¿verdad?, necesitan realmente una preparación, ¿verdad? Esos no son como los que van al examen a ver qué, a ver qué entra, a ver qué información o qué temas metió el propio. Esas personas que necesitan realmente haber leído, haber repasado, les va a ayudar a generar una confianza extra para que puedan contestar y puedan, pues, proyectarse de una forma mucho más segura ante un reclutador. Entonces, bueno, esos son algunos de los tips que les tengo en el tanto que piensen si ya ustedes, ¿verdad?, realmente lo tienen, lo han aplicado. Si hay alguna parte del proceso que usted dice, no, me tengo que devolver y voy a pulir un poquito esa búsqueda, tal vez no he hecho análisis, tal vez no estoy muy seguro sobre cómo contestar estas cosas, no sé, muchos, 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 muchos detalles que vemos durante un proceso de autogestionar nuestro plan de empleabilidad. entonces, bueno, esa es la información que tenía para compartirles el día de hoy y espero que haya sido de provecho para ustedes y, bueno, abro micrófono en caso que tengan preguntas o vuelvo por el chat. Gracias, Alice, muy amable. Te voy a proyectar unas consultitas que me enviaron acá en privado para poderte plantearte, las he montado en un PowerPoint y entonces te las voy a proyectar. listo, creo que ya por ahí están, te las voy a, te las voy a ir leyendo, igual acá las puedes, las puedes ver vos. La primera de ellas dice, un ejemplo de reskilling puede ser tomar cursos o especializaciones de áreas afines a mi carrera para formarme de manera integral. Sí, correcto, recordemos que la diferencia entre el upskilling y el reskilling, el reskilling es todo lo que le llaman competencias adyacentes o competencias que son complementarias a lo que ya usted tiene, entonces, efectivamente, si estás tomando cursos que están afines a tu carrera profesional, claramente van a mejorar y proyectar mucho más tu perfil laboral. Ok, gracias. También nos dicen, ¿cuál sería un ejemplo de un upskilling para mi área laboral, que es el área de contabilidad? Un upskilling para el área de contabilidad, bueno, un upskilling pensaría yo que no solo para el área contabilidad, sino que aplica para muchos, son los diferentes sistemas, ¿verdad?, que se utilizan para consolidar la data en las empresas y también este, si por ejemplo has estado como muy metido en una etapa del proceso contable, entonces, ¿por qué no expandir un poquito y también aprender un poco de costos? Ahora, bueno, acá hay muchísimos procesos que se manejan desde lo que es cuentas por pagar y cuentas por cobrar, entonces, incluso hay personas que dicen, bueno, yo veo el proceso contable, pero en realidad la pequeña parte que ve del proceso contable es solo AR o AP, como le llaman, entonces, podría ser investigar un poquito más sobre costos, centros de costos y otras áreas dentro de lo que es la carrera de contabilidad. Excelente. También nos dicen, ¿cómo podríamos humanizar un currículum? Tal vez si nos pudiera dar algún ejemplo o ampliar un poquito más. Vieras que a veces es más fácil de lo que pensamos, no sé si a ustedes les pasa y no es con afán de criticarse, hay muchísimos currículum que les encanta enlistar así para abajo y ponen como 20, a veces la experiencia es así como disminuida, una o dos líneas, pero chorrean para abajo, comencemos popularmente hasta 20 palabras de habilidades con las que probablemente se identifican o hubieron en algún lado y las ponen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aprovechar si pusiste que sos una persona sumamente ordenada o que te gusta o tienes buen manejo del tiempo porque no poner eso dentro de la parte de la experiencia, ¿verdad? y a veces también un error muy común es que se ponen a vender la empresa o el proceso mientras que lo importante es que usted venda lo que usted hizo y digo vender porque yo les hago ahí como una analogía de que somos un producto y cómo nos gustaría que nos presenten el producto, qué aburrido que nada más dejen y no den ahí como una ficha técnica donde no no leemos nada, eso simplemente lo vemos o lo encontramos en Google entonces a la hora de que redactamos cualquier experiencia que hayamos tenido utilicen esas palabras que enlistaron y aplíquenlas en la experiencia ¿verdad? por ejemplo si estamos hablando de manejo del tiempo entonces usted pone en la descripción que era una persona que era sumamente o una de sus funciones en el trabajo anterior o una de sus experiencias era poder priorizar sus tareas durante el día de tal modo que pudiera cumplir con todos los objetivos semanales, mensuales o de acuerdo como fueran sus objetivos entonces en vez de poner ahí en la lista manejo el tiempo ordenada puntual entonces mejor descríbalo en su experiencia de una forma que se vea que usted y bueno y si le quiere adornar pues le adorna más utilizando tal y tal cosa pero dependiendo de qué tanta experiencia tiene cuando no se tiene mucha experiencia les recomiendo pues hacer una muy buena descripción cuando más bien la experiencia da hasta para nueve hojas de currículum tenemos que ver cómo lo cortamos un poquito pero ese ejemplo es más o menos para cómo se puede utilizar una buena técnica para desde el vista de todas las palabras redactar cómo usted realmente en su trabajo o en la experiencia que tuvo anteriormente ejecutaba y gestionaba adecuadamente el tiempo excelente gracias Alice tenemos unas más por acá nos preguntan ¿qué opina usted del método START para entrevistas? bueno les dije que a mí esto me apasiona el método START me encanta de hecho es una de las sesiones que una de las sí de las sesiones que quedamos en inmencia porque el método START para los que lo conocen nos ayuda a estructurar e ir pasando por diferentes etapas describiendo puntos sumamente importantes del caso o del ejemplo que hayamos escogido a veces como les decía terminamos vendiendo solo la empresa y duramos 5 o 10 minutos diciendo bueno es que yo trabajé en una empresa que se dedica a esto 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 y el jefe era este 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 y la empresa está ubicada acá acá y la empresa así 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 y cuando se se dio cuenta ya lleva media hora y no ha contado lo que usted hizo en cambio con el método START podemos flexibilizar un poquito pero nos lleva por todos esos detalles y esas etapas que son importantes resaltar y una que es sumamente difícil porque bueno no voy a decir que solo a los ticos nos cuesta vendernos pero hay una etapa del método START que es la donde dicen los actions donde usted tiene que aprovechar para decir porque yo soy sumamente ordenado tomando la pregunta anterior porque yo sé priorizar muy bien porque yo este hago un muy buen uso de la agenda prioricé agendé palabras claves verdad que le van a decir que gracias a que ustedes de esa forma logró cumplir este y este objetivo entonces para fin de mes ya había cumplido con todas las llamadas que me pidieron o para el final del día tenía cero correos nuevos y tenía solo tres correos de seguimiento entonces el método START realmente nos ayuda a acomodar y diseñar nuestros ejemplos y nuestras ideas de tal forma que no omitamos nada que sea relevante para la evaluación del reclutador ok excelente también nos nos preguntan ¿qué pasa si cumplo con una parte del perfil de puesto nada más? ¿podría postularme? bueno les cuento un dato aquí interesante que de hecho me lo compartió nuestra amiga Paula en varias experiencias nos contaba que en el tema de hombres y mujeres si yo como mujer veo que cumplo con el 90% de los requisitos pero hay una parte que yo no la cumplo yo no voy a aplicar porque pienso que no soy suficiente pienso que desde ya estoy negativa a decir no pues a mí no me van a considerar pero a veces los hombres son un poquito más de carácter un poco más competitivo y si ven que cumple el 60% va a decir ah yo me mando yo lo voy a hacer ¿verdad? puedo entrar en discusión si es un tema de género o más que todo de de qué me motiva y de confianza también pero sí suele pasar que uno como decimos popularmente me empiezo a echar tierra antes de aplicar entonces la dejé pasar y vea yo que estuve manejando procesos de reclutamiento durante tantos años les puedo decir que muchas veces hay un montón de factores que se unen para que una persona sea elegible o sea la indicada para el puesto no siempre es solo porque cumple los requisitos y la lista que ponen ahí las empresas a veces es el hecho de que si tiene disponibilidad para trabajar un feriado si puede cubrir un horario de fines de semana si tiene cómo trasladarse porque a veces esos perfiles perfectos que decimos mira hace un match del 100% pero llega y me dice mira tengo un viaje tal semana entonces no voy a venir al entrenamiento y resulta que el entrenamiento era grupal no podemos segmentar los entrenamientos entonces el jugador número uno que teníamos en la lista se cayó como decimos popularmente a los reclutadores porque resulta que tenía otros compromisos no que le ofrecemos tal horario dijo que sí firmó contrato y después no es que vieras que yo por los chiquitos por esto por la U no voy a poder cumplir ese horario entonces a qué me refiero con esto que ya usted estando dentro del juego puede que haya un montón de situaciones ajenas a usted que lo hagan ser el favorito entonces aplique así usted no tenga uno de los requisitos aplique hay un montón de situaciones que se pueden dar a su favor que le van a ayudar para que usted obtenga ese trabajo y otro detalle que les voy a contar que a las empresas tal vez no les gusta que lo digan a veces las empresas y malas transnacionales usan mucho los descripciones de puestos y todos esos anuncios que se utilizan de una forma muy estándar a veces ni siquiera los tropicalizan a veces ni siquiera utilizan para decir bueno voy a usar este solo para Costa Rica o este para Centroamérica sino que agarran la información que viene corporativo y lo replican y me ha pasado que hay empresas que me dicen es que tengo un mes de que publiqué este puesto y nadie me aplica y uno lo lee y no entiende realmente qué es lo que quiere decir con esos requisitos entonces a veces puede ser que aunque no sea muy clara la información que nos proyecta la empresa usted sea un candidato y tenga información en su público que llame la atención para la posición a la cual usted está aplicando y un tercer punto para hacer vergüenza pregunta usted nunca sabe quién está al otro lado entonces puede que usted aplique alguien puede ver su perfil y aunque usted no haga match con ese puesto puede que la empresa tenga otros puestos que está por publicar o está pensando en un futuro procesar así que puede que te recomienden o te puedan referir y decir mira para este no pero te voy a considerar para otro puesto que tengo en unos 15 días eso pasa un montón así que apliquen siempre gracias Alice también nos pregunta por acá una pregunta difícil pienso yo puede ser háblame de ti que debo responder en ese momento tanto como son lo que usted quiere que sepan de usted y lo que sea realmente importante no es una pregunta porque no la persona que está al frente no es una persona que va a ser su amiga en Facebook y van a ser verdad van a ser una amistad duradera por años no se olviden que es un tema de trabajo entonces así sea una pregunta personal que la disfrazan haciéndola general de hábleme de usted esto se hace porque nosotros los reclutadores no podemos hacer preguntas puntuales personal o sea donde tiene problemas con el transporte tiene problemas con horario por sus hijos está casada está divorciada tiene alguna situación personal entonces es más fácil hacer una pregunta abierta para ver que tanto la persona va a empezar a contar y hablar y si nosotros somos de esos que nos gusta hablar y hablar y hablar tenemos que medirnos muy bien en qué vamos a decir entonces de nuevo dentro del plan verdad y los pasos que vimos es súper importante redactar un párrafo de apertura puntual y muy directo sobre las cosas que usted quiere compartir por ejemplo cuando me dicen eso siempre busco cómo romper el hielo entonces digo bueno a veces puede que me vean muy joven pero cuando cuento que tengo un hijo de 15 años que estoy casada y que soy zaparicista entonces tal vez no me ven tan tan joven o puedo decir bueno resulta que soy una persona que a lo largo de la vida pues ha tenido muchas oportunidades me gusta por mi trabajo viajar y me encanta también estar en familia busco un trabajo en el cual me pueda permitir tener un balance de vida y trabajo entonces ¿por qué esto es importante? porque no se olviden de que es un entorno laboral esa siempre es la primera cáscara de banano que le pone ¿verdad? o por ejemplo otra que me acuerzo ahorita es que llegan los reclutadores y mis amigos pero bueno pasa y dice mira tengo todo este formulario para preguntarle el día de hoy pero quiero hacerlo súper amigable conozcámonos según la cáscara de banano las personas las personas terminan hablando mal del jefe mal de la empresa porque fueron bueno y aquello se convierte como si fuera una cita con el psicólogo no es una cita con el psicólogo usted está ahí para ser evaluado desde el momento si es por eso que usted le marca el segundo número uno ya usted está siendo evaluado hasta que termine la sesión así que no se olvide mantener siempre un tono muy profesional y también planear qué tanto quiere compartir acerca de su vida personal hable de los perros hable de las carreras haga una broma de fútbol que a usted le gusta su vida profesional o no lo que sea algo que lo humanice y que le dé también a otra persona una idea de cómo es usted pero no crea que simplemente usted tiene que llegar ahí como confesional como se diga gracias Alice acá también tenemos que nos preguntan ¿cuáles redes ¿cuáles redes recomienda usted para la búsqueda de empleo? redes para la búsqueda de empleo bueno les voy a si quiere de un momentito para enseñarle acá tengo como un collage porque es muy importante más que todo en el momento de postularse ya sea directamente a una empresa o por ejemplo utilizar empresas bases de datos de empresas reclutadoras que que mantienen ellas en el proceso de screening o de filtro a este a las empresas entonces si quieren hacemos la otra mientras les consigo esa presentación rápida para que vean ese style sí tenemos 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 en el chat una preguntita que nos hace en relación con con lo que son las 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 recomendaciones verdad tal vez la los tipos de recomendaciones cuando cuando tenemos o somos llamados para un puesto laboral esas típicas recomendaciones verdad bueno demos recomendaciones verdad de que me puedan hablar de usted entonces nos hacen la consulta de que bueno existe la recomendación personal la laboral e incluso hasta recomendaciones académicas ¿cuál tipo de recomendación es la que usted nos aconsejaría o podría decirnos que es la ideal que demos en estos procesos en los que estamos en búsqueda de trabajo bueno a ver eso es es algo muy muy importante ligado a esta pregunta nunca nunca debemos mentir ni omitir detalles que puedan ser confirmados por un estudio de como se dice de revisión de antecedentes o en inglés se le dice background check o que para que para la empresa sea comprometedor tener que decirlo entonces el tema de las referencias primero no es necesario ponerlas en el currículum aunque con toda esta parte de la ley de protección de datos y demás más bien el tener mucha información de contactos en el currículum puede ser perjudicial para quienes nos quieren ayudar en un tema de recomendación dependiendo de las empresas por ejemplo y de los niveles de puestos que ustedes estén aplicando por ejemplo a usted le pueden pedir que quieren hablar con su ex jefe directo ¿verdad? nada de un compañero nada de un colega puede que le pidan este el contacto de un jefe ¿verdad? como en bancos en procesos de recursos humanos etcétera porque es información sensible la que se maneja y se ocupa de eso entonces ya si la empresa le dice no deme cualquier contacto incluso a veces le dicen hasta un familiar o alguien que te conozca entonces pues si eso pasa perfecto ustedes dan el contacto de una persona que claramente usted ya haya conversado anteriormente y que sepa que se está en un proceso y que sepa puntos importantes si es una persona que tiene full disponibilidad es una persona súper honrada es muy trabajador ¿verdad? y que a ver diga cosas muy puntuales y reales de ustedes entonces eso es importante planearlo con anticipación listo muchísimas gracias no sé si ibas a compartir algo más o continuamos ya para ir haciendo el cierre sí acá están ya les comparto pantalla ¿no? Bueno, esta por ejemplo Me dice si ya vengo Listo, acá estamos viendo tu pantalla Ok, perfecto Estas son algunas empresas que son consultoras y empresas de reclutamiento Entonces, el registrarse en estas empresas es tener una antesala a muchas empresas grandes Hay empresas que contratan por su propia cuenta y publican por su propia cuenta Pero muchas de estas empresas de reclutamiento le hacen ese trabajo a empresas grandes Entonces, el que ustedes puedan registrar su hoja de vida o crear un perfil en estas agencias de reclutamiento Le abre muchísimas oportunidades Incluso a veces hay ejecutivos de cuenta que dicen Bueno, ustedes tienen un perfil financiero, yo trabajo en cuentas financieras Entonces, es muy importante que ustedes puedan buscarlo De hecho, en LinkedIn, si ustedes me buscan ahí Constantemente ellos abren aplicaciones a lo que llaman el banco de talento Entonces, yo paso constantemente compartiendo información sobre este tipo de empresas ¿Cuáles son las otras? Tenemos todo lo que son bolsas de empleo Tanto de las universidades como de las municipios Por ejemplo, ustedes de esta página, capacitación y emplearías hacia la escuela La municipalidad Teredia Hay varias Está la de la ANE Creo que no la tengo Pero la de la ANE En realidad es la agenda de empleo Es del Ministerio de las Empresas Internacionales Para que también se registraran ahí Y que la utilicen como una fuente De un Queda de Y bueno Algunas Están muy conocidas Gracias 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 Listo, es que no sé, como que se me estaba pegando el internet entonces no vi la pantalla pero me escuchan bien, ¿sí? Sí, correcto Listo, muchísimas gracias Estabas diciendo algo más, Alice, disculpa es que se me pegó el internet, entonces no Listo, ¿me escuchan? No, un último tip, es que a veces en LinkedIn las empresas no siempre pagan Ahí me escuchan Sí, ahorita sí, en este momento sí Ok, sí, no sé qué esperar Les decía que las empresas no siempre pagan a veces problemas, debe ser porque ya me salió el anuncio Las empresas no siempre pagan un perfil profesional entonces es importante que ustedes cuando entren al perfil de la empresa en vez de irse a empleo se vayan a publicación entonces las empresas hacen un posteo normal y puede que ahí hayan oportunidades de vacantes abiertas entonces nada más un tip ahí extra para que lo tengan en consideración Súper, excelentísimo más bien te agradecemos muchísimo voy a compartirles pantalla un segundito para ir haciendo ya el cierre del espacio agradecerle muchísimo a Alice por todos estos valiosos consejos, ¿verdad? que son súper útiles sobre todo si estamos en esos procesos, ¿verdad? de búsqueda de trabajo y también cuando queremos buscar otras alternativas y también innovar un poco las diferentes áreas en las que nos hemos estado desenvolviendo y ampliar un poquito más ese círculo, ¿verdad? de oportunidades que podemos tener indicarles que en el área del chat estamos compartiendo un enlace para que por favor nos puedan compartir su realimentación en relación a la actividad del día de hoy así mismo queremos agradecerle muchísimo a Alice Vega Granados por su participación como facilitadora en la charla la gestión de tu empleabilidad herramientas para lograrlo firma el presente certificado la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde quien es la vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo Alice, ha sido de verdad un honor contar con tu grata compañía en esta jornada de empleabilidad y esperamos poder compartir en futuros espacios Muchísimas gracias nada más voy a compartir el blog donde pueden encontrar la información sobre las competencias del futuro y el tema de LinkedIn me voy a compartir en caso de que me quieran súper excelente sí, así también te podemos seguir ¿verdad? y también pues enterarnos de todas esas oportunidades que también compartir ¿verdad? de las diferentes empresas y pues toda esa información también que nos va a permitir aprender y seguir robusteciendo todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo ¿verdad? con el paso de los años y que a veces tenemos que refrescar un poquito exacto exacto listo ya se los compartí ahí muchísimas gracias de verdad disfruté mucho poder compartir con ustedes y nos vemos en una próxima muchísimas gracias Alice recordarles a todos y todas que hoy por la noche continuaremos con una de las últimas actividades de nuestra jornada de ampliabilidad a las seis de la tarde esperamos nos puedan acompañar si no se han inscrito en el área del chat pueden encontrar el enlace y con todo gusto les estaremos compartiendo el enlace valga la redundancia de la actividad de hoy a las seis de la tarde y mañana estaremos dando cierre con esta jornada a las once de la mañana con la capacitación de la bolsa de empleo de la universidad este espacio está dirigido a personas estudiantes y egresadas de la universidad Castro Carazo para todos y todas ustedes muchísimas gracias por su compañía y esperamos verles en un ratito a las seis de la tarde en la próxima actividad que estén muy bien y hasta la próxima